Hola gente, sean bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy les traigo el tomo único Cool Chalk BT, espero haberlo pronunciado bien, de la editorial Ibrea. En primer lugar, como siempre, partiremos mostrando lo que es la sobrecubierta del tomo. La sobrecubierta está en un acabado mate con detalles de laca sectorizada que iremos mostrando parte por parte. En primer lugar, en lo que es la portada, podemos ver que la ilustración principal está con laca sectorizada y los bordes en el título de las letras también están con el mismo detalle de laca sectorizada. Por el sector del lomo, simplemente está el título de la obra, una pequeña ilustración y el nombre del autor. Estos detalles también se encuentran con laca sectorizada. Lo que sería la contraportada de la sobrecubierta también cuenta con estos detalles de laca sectorizada y cuenta con esta pequeña sinopsis que si gustan leerla pueden parar el vídeo. Lo que serían las solapas de la sobrecubierta también cuentan con detalles de la laca sectorizada y por esta parte podemos ver una pequeña historia del autor de este manga. Ya para pasar con lo que es el tomo en sí, podemos ver que la imagen de la portada es exactamente la misma, simplemente que en este caso está en un acabado mate y con una tonalidad en colores pastel, en este caso rosado y detalles de negro. Lo que es el lomo del tomo en sí también es exactamente igual al de la sobrecubierta, simplemente que con todos los detalles en negro. Y la parte de la contraportada tiene este detalle que ya habíamos visto en otras partes del tomo, pero en otros colores. Ya en lo que sería el tomo por dentro podemos ver estos detalles que tiene la portada, pero por su parte interna, que está en un acabado enlaminado en frío, se podría decir, un poco tectorizado y luego contamos con esta imagen a color en la primera página. Y por este lado podemos ver lo que es el título de la obra y en este lado podemos ver lo que son los contenidos que contiene este tomo en sí. Iré mostrando, como siempre, algunos de los paneles para no mostrarles demasiado de la obra. Como pueden ver, tiene grandes detalles en las ilustraciones, no tanto en los fondos y al final del tomo cuenta con un mensaje del autor a modo de recuerdos, como bien titula. Y si gustan pueden ir parando estas partes y pueden leer lo que quería decirles el autor. Y en la parte final nuevamente encontramos estos detalles de la contraportada. Espero este video les haya gustado. Eso sería todo de este tomo. Empezaré a estar más activo nuevamente con los tomos y los videos. Y espero les haya gustado. Hasta pronto.